Música 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 Me...Perdón Música Música Trangindo, Oh My Fairy, tranquilo No te pongas nervioso, yo te lo explico ¿Cómo? Este sujeto es incorregible No te voy a ir, Arata No puedo ir, no te preocupes Unas chichotas así de grandes, Peter O兄es, no te pongas Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Ah, señor, eso no pasó Ah, sí pasó, yo digo que sí No veo, pendejo No Esos verdad Esos verdad Esos verdad Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Arata-san no harem化計画 niついてって話っすよね Esos que levii que教えてくれるのか Ie, ie Si, que, oye, por qué Zibunwarastoni, oicii toko mottego to o motte resse Cierto Ah, cierto Sorede,まずwa, atashi no toko ni kita, te wake, ne Arata-kun ni narra, yoru no kojin dessun ga iiんだけど Oh Ya sé lo que eso significa Por si no había quedado claro Yoosh, sassoc taeda ni sugosuため Sokono bettoni yokori natte yo Arata-kun Bueno, bueno Acá entre nos Que suculenta chuleta Arata-kun va a sonoma Zutto neteite kureleba ii kara Ah, Pedro, que rico Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber Pero solamente yo me atrevo a preguntar ¿Hubo delicioso? T'esmaari, yoru no te matel kureleba ii nara Atashi wa taeda no trinity seven ni nante, nante nae no yo Mmm, ok, suena razonable Si, 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 lo es Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón A ver, por, deja de chingar ¿Qué? ¿Qué? Yo tomo mis decisiones Ay, fue de lobo, la historia se puso buena ¿Hubo delicioso? Si No, 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 no Bueno, dile que si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Uy, qué chica tan linda Es una niña Déjame en paz Bueno Esto promete Promete y promete bastante Oh, Kiyo ¿Nada? ¿Service? Ah, ok Sí, supongo que debía haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! No hay problema No hay problema Pero... ¿Bien? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío, ni cómo defenderme, la verdad Es cierto Sí, pero no No hay problema 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 Pero intentaré ¡Pepé! ¡Pepé! ¡Por Dios! ¡Pepé! ¡A parte de feo, retrasado! ¡Wow! ¿Qué tono tan serio? ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¡Qué acabas de ver! ¡Azoli! ¡Acábala! Lo siento, es que... ¿Me excité? Un hombre así vale por mil, valóralo Si lo dejaste, regresa con él, regresa Es un caballero, no vas a encontrar otro igual ¿Es el puto amo o no? ¿Se lusa? ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? ¿Puji? No lo sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Lo entiende ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Un plan perfecto, sin frisuras, excepto una, y muy grande Eso no es algo bueno, ¿verdad? Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.